Hola a todos, soy Junior Muñiz, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de una nota bien interesante. Carlitos Delgado, ex jugador de Grandes Ligas de origen puertorriqueño, o puertorriqueño de pura cepa, retó hoy a la presentadora de televisión Alexandra Fuentes, y Alexandra Fuentes aceptó el reto. Y es que ellos van a participar en el Puerto Rico 10K Run, que es el escenario para el reto de Alexandra. La madrina de Puerto Rico 10K Run, Alexandra Fuentes, elevó su compromiso de ayudar al hospital pediátrico con su participación en la carrera al aceptar además el reto del ex pelotero y filántropo Carlitos Delgado. Alexandra tiene que arrancar última en la salida de la carrera con más de 5.000 participantes, y por cada participante que Fuentes sobrepase de esa cantidad, el ex pelotero donará un dólar a la fundación del hospital pediátrico hasta un tope de 2.100 dólares. Tengo un reto que pasar a más de 2.100 corredores. Dijo Alexandra, es un reto interesante y le da color al evento. Me toca bajarme y pasar a más de 2.100 corredores. Dijo la presentadora al explicar que de la cifra de 2.100 corredores es una cifra simbólica porque lo que representa es el número 21 para Puerto Rico y para Delgado y porque la fundación extra base del pelotero está celebrando un aniversario o su aniversario número 21 de existencia. Esta es la razón. El Puerto Rico 10K Run se celebra este domingo. De hecho, la carrera revive el concepto de la extinta prueba del World Best 10K sobre el Fuente Teodromo Coso, el cual se corrió en ese lugar por última vez hace ya 6 años. Fuentes ideó la idea de que la carrera se utilizara en su retorno como un mecanismo para recoger fondos para la fundación del hospital pediátrico. Los participantes de la carrera y la ciudadanía en general pueden participar de las donaciones. El evento inicia a las 6 de la mañana este domingo, así que aproximadamente ya eso de las 7 de la mañana estaremos conociendo cuántos corredores logró llevar la presentadora que también completó en marzo el retante 21K del San Blas de Cuamo y de cuánto será la donación que hará Delgado para la fundación del hospital pediátrico. Delgado, de hecho, ha realizado durante los años aportaciones a la fundación del hospital pediátrico. Alexandra Fuentes dijo que está preparada para la carrera y que está lista para el reto, pero agregó que debe hacer ajustes en la salida. Estoy ready porque me he preparado, dijo Alexandra. No estaba lista para salir última. Quería salir con los de mi tiempo de llegada, que es de 51-52 minutos, pero por los chicos de pediátrico hay que hacer todo, dijo Alexandra. La meta de los organizadores de la carrera es donar al menos 50 mil dólares a la fundación del pediátrico. El compromiso de la fundación del hospital pediátrico se fortalece con el gesto de aceptar el reto de Delgado. Salir última tal vez signifique que Fuentes debe alterar el ritmo de carrera que ella resiste normalmente. Fuentes comenzó en el 2017 a organizar actividades para recoger fondos. Cinco años luego no ha cesado su compromiso con actividades que ha variado, desde obras con su hija Miranda y la cantante Charitín en la obra Las hijas de su madre, hasta decorar patios y correr carreras de 10 kilómetros. Es un compromiso más que personal familiar, dijo quien cuenta con el esfuerzo de su esposo David Berrier, del tista, y sus hijos Adrián y Miranda. Las necesidades de pediátricos son infinitas. La fundación hace un trabajo brutal, dijo Alexandra Fuentes. Tengo un compromiso con la fundación. Interesante por demás. Vamos a ver si logra llegar a 2.100 o lleva más de 2.100. El tope son 2.100 corredores que tiene que llevar a Alexandra sobre los 5.000 que participan este año de esta tremenda carrera. Interesante a participar todos y todo por el pediátrico. La fundación del pediátrico necesita la ayuda de todos. Felicitaciones a Alexandra y a Carlitos Delgado. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M AutoCelvis, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215.